¡Vamos ya! Acrobarte convoca a reuniones evaluativas con mira a Premio Soberano 2018. Dice aquí que el 2017 ya está en su último tramo, ¿no? Entonces ya el Premio Soberano va tomando cuerpo. Dice aquí que para cerrar el proceso previo a las nominaciones para la edición número 34, Acrobarte llamó a sus miembros a presentarse allá al local de Acrobarte con el objetivo de evaluarlo, yo reitero, ya el año 2017. Entonces dice aquí que el sábado 2, a partir de las 11.30 de la mañana, estarán hablando acerca de ya el último tramo. Dice aquí que entonces el 3, también, domingo 3 de diciembre, estarán en las sesiones evaluativas. No se sabe la fecha exacta, por siempre es marzo o abril cuando se realice el Soberano. Marzo o abril siempre. En enero anuncian los nominados, ¿no? Sí, más adelante ellos van a anunciar, pero siempre por ahí, abril, por ahí. Ya ahora en estas evaluaciones, señores, estarán los pre-nominados. Ya el que no mencione en estas reuniones se quedó fuera. Se quedó fuera ya. Entonces yo creo que el renglón urbano, que siempre es el renglón que más genera comentarios y genera básicamente interés por el premio, sin faltar el respeto a las demás nominaciones. Claro. Pero el renglón urbano es único, señores, ustedes lo saben. Chamaquitos son los que mantienen tuiteando, jodiendo, Instagram, que votando. Creo que deben de haber caras nuevas este año. Estamos altos de la misma gente, señores, todos los años. Pero cara nueva en qué es, ¿en cuál es el renglón, Santiago? En el renglón de baila urbano del año, artista y o grupo del año. Bebería. Creo que es artista, por ejemplo, como el Nen de la Amenaza, que no puede quedarse. Un año excelente. El año pasado merecía estar nominado en Revelación del Año. Así es. El Mayor y el Alfa también. Dos figuras que tienen muchísimos años trabajando y destacándose. Y no han sido tomados en cuenta. Con mérito suficiente. Ambos. ¿Saben quién, señores? ¿Quién, quién? La insuperable. Ya. Pense en eso mismo. Sí. La insuperable. Sí. Números interesantes. Giras. Son una figura que le sumaría tanto al premio como a la misma alfombra. O sea, que todo es rating, señores. Si el becería gasta unos millones ahí de pesos, pesado es, para que su marca, el público cate la atención mediante al rating. Claro, claro. Y se ponga la marca. Entonces, la insuperable es para saber cómo va a haber vestida y vaina. Sí, sí, sí. Eso sería. Mucho interés. Como en su momento generaba la materialista, ¿de acuerdas? Sí. Todo el mundo esperaba la alfombra para ver con qué venía. Prácticamente tres años duró ya ahí la materialista. Y eso era cada vez cada vez. ¿Va bateando? Bateando. Una caja, una vez fue, ¿verdad? Una caja de Barbie. Sí, sí, duro. Fue una vez con unos tipos, unos fuertones, una vaina. Y eso es lo que le genera el premio, señores. El bla, 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 la vaina y el rating. Se necesita eso. De eso se trata. Me gustaría ver un químico ahí. Se ha fajado. Ha hecho su trabajo. Sí, bro. No, no. Se ha fajado. Se ha fajado, Sandy. Y este año, este año, él le ha ido muy bien. Sí. Sí. Sí, y químico participó en un soberano. Dicimos capella, capella, el soberano. Exactamente. Tuvo la oportunidad de presentarse. Pero hay muchas figuras, porque la misma gente todos los años, señores. Es lo mismo, señores. Digo, siempre y cuando, lógicamente, hagan... Tenga los números. Tenga los números. No le diga que fulano... Un renglón del dembow, meté a Cekibicini, meté a Little Chat, y hace una vaina ahí. Pero... Un demboseo, una vaina. Santiago, siempre... Está la nueva, señores. Van a seguir viendo la misma cara hasta que no cambien el concepto de quiénes pueden ser elegidos y quiénes no. Y que por la letra, que por la... No, no, no. Siempre es lo mismo. Tiene a uno loco con eso. Bueno, buena observación. Siempre se hace lo mismo. Bueno, observación. No, porque ya... No cambia las condiciones. Se supone que ya hay una nueva comitiva o parte. Se ha cambiado algo. Sí, sí. Las condiciones no han cambiado. Sí, sí. Bueno, señores, yo me imagino que cómo ha cambiado la vaina de la letra y la vaina. ¿Verdad? Ahora, me imagino que ellos le deben de bajar algo, señores, porque lo que está pegado ahora mismo tiene su picantico. Y ellos van a querer ahí en El Soberano, no es a mí que no, par de esos tigres que tienen el picantico ahora, de lo extranjero. Que rompieron. Que si buscan el álbum de Maluma, no un álbum, estoy hablando Pepla, un EP, el tiro, como de seis canciones, han salido tres de manera oficial. Oigan el nombre de la vaina. Veintitrés, dos, tres. Que ahí Maluma se desahoga y dice que a él se lo va a ir asesorar y de todo. ¿Qué? Sí, así, de manera explícita. Veintitrés. Y una canción como el manito de Alcángel, llama Vitamina. Muy dura también, pero con su picante. Hay que Alcángel no coge esa. Y hay un short, un short, que llama X, la película, que es un short de veintiséis minutos o treinta y un segundos. Hay canciones, hay con Brian Mayer, con Bad Bunny, con De La Ghetto. Hay canción con Bray Tiago, hay canciones con Noriel. Y es una mini película con estrenos de canciones exclusivas. Han soltado de manera oficial tres GPS con Fresh Montana, veintitrés que es una canción del solo y un featuring con Alcángel. El mismo día lo tiraron. Que los próximos días andará el tema con De La Ghetto, con Bad Bunny, y Maluma está súper explícito. Y escríbelo, que si el manejador de Maluma dice, me gustaría estar en el premio, le entregan un premio especial. Claro, ajá. Un reconocimiento. O sea, no nos pueden venir con eléctrico, con esa historia a nosotros, a los Tigres no. Que reconocimiento a Maluma. Normal, que reconocimiento internacional. Usted lo sabe. Siempre está bien peinado, por algo. Por una chaqueta que se puede usar. Ellos justifican siempre. Agarró la bandera en el festival, hay que premiarlo. O sea, vamos a dejar el doble moralismo. Por eso cerré mi cuenta personal. Síganme, Santiago Matías García. ¿Oyeron? Por eso la cerré. Síganlo y la cuenta la cierra. La cerrá, porque hay cuantas falsas. Y me gustaría que me sigan en la vaina, que cuando la dono, una entidad, una vaina, yo la dono. Hay unos vivos que tienen una vez con él. Yo la dono. Un grupo de oración, cójanla. Sí, cámbianle el nombre. Cuando llegue el millón, se va. Cójale el nombre. Ya. Tenemos aquí una vaina, buscamos pelota y guante a niños. Cójala y cámbianle el nombre, la cuenta. El que me la pida, yo la doy. No, pero no se pueden cambiar el nombre, que siga igual. No, no, no. ¿Para qué genere? No, porque basta con su nombre. No, 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 con mi nombre no. Yo la dono. Una entidad, en fin de lucro, una vaina. Pero tú piensas mejorar tu léxico, ¿verdad? Cambiar la letra. Esos tonos que tú a veces tiras por tu cuenta, tú tienes que mejorar eso, Ligado. Y tú vas a cambiar la papada, Sandy. Esta vaina, y esta arrogancia, y ese desolgo. Y tú vas a cambiar la muña, Sandy. Hombre, no.